La sección de ustedes, los televidentes, el deporte de mi barrio y en esta oportunidad nos vamos a trasladar hasta Tocancipá, al norte de Bogotá, donde se vivió una edición más de la vitrina aeronáutica. La edición vigésimo primera que tuvo, entre otras cosas, carreras de drones. El autódromo de Tocancipá fue el escenario que acogió esta competencia organizada por la Corporación Educativa Indoamericana. La edición presentó 27 exhibiciones de proyectos técnicos estudiantiles como hélices, combustibles, cohetes aeromodelos, simuladores, túneles de viento y maquetas aeroportuarias. También hubo muestras como estas de modelos a escala de aeronaves y helicópteros y además también asustó el campeón nacional de drones Daniel Echeverry. La vitrina tuvo la participación de la Policía Nacional, ahí vemos ese aeropuerto a escala, la Fuerza Aérea Colombiana y la Escuela del Pacífico.